Hola a todos, yo soy Frank. ¿Quieres saber los motivos reales por los que han cancelado la primera precuela de Juego de Tronos y saber cuál es el título oficial de la precuela de los Targaryen? Pues no te pierdas este vídeo. ¡Comenzamos! ¡Ey! ¿Qué tal familia? Os traigo dos noticias. Una muy buena y otra muy mala. Pero mala, mala, malísima. La vida es así, nos da una de cal y otra de arena. Y la primera de ellas yo creo que tú ya te has enterado, pero por si acaso no lo sabes te aviso que te sientes. Respira hondo, ponte cómodo por favor, porque te voy a dar una noticia muy mala. Y es que HBO ha decidido cancelar la primera precuela que había sobre Juego de Tronos. Cosa que ahora después analizaremos muy muy bien. Y la segunda noticia es buena buena buenísima. De las mejores. Y es que si HBO nos ha cancelado una de las precuelas, sí ha dado luz verde para otra. Pero luz verde, vamos, que está confirmadísima ya, que tenemos hasta título que lo han revelado. ¿Quieres que te aclare todas las dudas, todos los motivos por los cuales HBO ha decidido cancelar su primera precuela? Y conocer ya el título oficial de esta nueva precuela de los Targaryen que nos va a dejar pero con el ansia viva hasta que la podamos ver. Pues como siempre te digo, venga, ponte cómodo, suscríbete si no estás suscrito y prepárate porque vamos al lío. Como todos sabemos, desde hace un montón de tiempo hay cinco proyectos después del final de Juego de Tronos. Y de esos cinco proyectos, el primero que recibió luz verde pues fue el de luna de sangre. Bueno, a ver, no recibió luz verde, luz verde, sino que sí que le permitieron hacer, digamos, un pasito más allá. Podían grabar el piloto y ver qué tal funcionaba la cosa. Ahora resulta que la serie se ha cancelado, que nunca se va a grabar, porque parece ser que este piloto pues no ha convencido a los directivos de HBO. Y ha dicho, mira, que esto no me gusta, que lo cancelamos. Lo sé, seguro que a ti te pillo de sorpresa igual que a mí, porque yo no me esperaba nada de esto. Ese proyecto que ya contaba con la participación de George R. R. Martin. Y todos sabemos que a este hombre le cuesta la vida hacer algo, que eso de esforzarse pues no va con él. Y ya que se estaba esforzando, que te había escrito el guión, que se estaba preparando la historia, que lo estaba preparando todo. Teníamos los decorados, que habían hecho los decorados ya que estaba todo construido, que habían buscado localizaciones, habían buscado a todos los actores. Un pedazo de elenco. Y van a Ore y Ale, que no, que no quieren la serie. Vamos, que todo iba viento en popa, pero claro, aquí HBO nos avisó ya hace tiempo. Porque cuando salió el rumor, cuando salió la noticia de que se estaba preparando esta serie y se estaba preparando el capítulo piloto, HBO dijo, mirad, tranquilitos un poco, porque yo he dado luz verde a que se grabe el piloto, no hacer la serie entera. Pero claro, con lo ansioso que somos nosotros, pues cualquiera nos imaginaba ya sentado semana tras semana viendo un capítulo de Luna de Sangre. Pero yo me pregunto, ¿qué ha llevado HBO a tomar esta decisión tan drástica? Porque una cosa es que el piloto no te guste y tú lo puedes rehacer, que mira lo que pasó con Juego de Tronos, que no gustó el piloto, se hizo otro nuevo, y ya la serie siguió para adelante. ¿Por qué con este piloto la cosa es distinta? ¿Qué está pasando ahí detrás para que la cosa no quieran que se continúe? Pues muy sencillo, te lo voy a explicar para que lo entiendas perfectamente. El rodaje de esta serie, al igual que Juego de Tronos, pues es muy complicado, porque entre tantos actores, tantas localizaciones, tantas producciones activas a la vez, esos cambios climáticos, porque allí el tiempo donde grababan eso era horrible. Y una cosa, a ti te puede gustar más o menos el final, pero no me puedes negar la calidad de cada uno de los capítulos de la serie, porque eso era espectacular. ¿Y ahora qué pasa? Pues que si me haces una nueva precuela, pues yo ya estoy acostumbrado a la calidad de antes, o sea, la de Juego de Tronos. Y si ahora me la cambias un poquito, me la haces la serie un poquito peor, pues yo te voy a decir, amigo, esto no es lo que yo quería. Yo ya estoy acostumbrado a otra cosa, yo ya estoy a otro nivel. Y mantener esa misma calidad, pues claro, tú imagínate, eso tiene un montón de esfuerzo y un montón de gastarte tus buenos dineros, porque la cosa gratis no es. Y todo hace indicar que esta nueva serie en la que estaban preparando Luna de Sangre, pues no contaba con una calidad igual o más o menos similar a la de Juego de Tronos. Y parece ser que ese ha sido uno de los principales motivos por los que HBO ha decidido cancelar esta precuela. Y yo te voy a ser sincero, a ver, yo cuando salió la noticia de que se iba a hacer una nueva precuela y que esta iba a ser Luna de Sangre, pues yo como buen ansioso, pues me emocioné un poquito. Bueno, un poquito, mucho. A mí me gustaba Juego de Tronos y acaba Juego de Tronos y me dices que me vas a dar una nueva serie, una nueva precuela, pues yo pa'lante con la vida. Yo ahí que me sentaría a ver todo lo que me pusiera sobre Juego de Tronos. Si soy fan, pues la iba a ver de principio a fin, luego la criticaría mucho, pero yo me la tragaría entera, la serie. Y luego, pues a ver, según fui analizando lo que se iba a ver en la serie, lo que iba a tratar, la trama de la misma, pues yo dije, a ver, esta serie no va a ser ahí un bombazo. O sea, la trama tampoco es para hacerte una serie grandiosa, porque el plato fuerte serían los Caminantes Blancos y todos más o menos sabemos qué pasó con ellos. Que sí, que fueron creados, la learon parda, luego fueron desterrados un poquito más allá del muro y luego ya todo lo que vimos en Juego de Tronos. Que a ver, que toda esa parte, ok, que a mí eso me hubiese gustado verlo. Pero ya todo eso del origen de las casas, de cómo se iban a formar y todo eso, pues la verdad me daba un poquito más de pereza. Eso no me llamaba a mí mucho la atención. Y una de las cosas que menos, pero menos me gustaba de esta serie es que fuese protagonizada por Naomi Watts. No te puedes imaginar lo poquito que me gusta a mí esa actriz. Me aburre tantísimo, o sea, tú no te puedes imaginar. Yo cada vez que veo una película y veo que aparece ella, digo, ya está, ya la película para mí se ha acabado porque es que me voy a aburrir un montón. Es que no me gusta la actriz. Y luego otra cosa, yo no sé si tú viste la imagen que se filtró hace un montón de tiempo de ella caracterizada como iba a ser su personaje en la serie. Que eso parecía que se había escapado de una película de romanos, con esa túnica, esos pelos, no sé. A mí no me convencía para nada. Y tú dirás, pero entonces Fran, ¿tú estás contento o estás triste porque hayan cancelado esta serie? Pues a ver, sabiendo lo que te voy a contar ahora después, pues casi que me da un poquito de alegría que la hayan cancelado. Porque ahora viene el plato fuerte. Y que sí, que HBO te puede decir que la han cancelado porque no estaba a la altura, porque no tenía el nivel técnico suficiente, porque era muy difícil. Pero esa no es la gran verdad de HBO, porque el motivo principal por el que HBO ha cancelado la precuela Luna de Sangre, no es nada más y nada menos que porque quiere apostar por otro proyecto de la saga. Y esa es, amigos míos, la segunda precuela de Juego de Tronos, la precuela de los Targaryen. Si antes te he dicho que me emocioné cuando me enteré de que iba a haber una primera precuela de Juego de Tronos, tú no te puedes hacer una idea de la ilusión que me hizo a mí cuando me enteré de que iban a hacer una precuela sobre los Targaryen. Me faltó chillarte, lo aseguro. Y es que desde que me enteré que esta segunda precuela estaba en marcha, yo ya me olvidé totalmente de la primera. Y yo creo que eso nos ha pasado a todos en verdad. ¿Quién se acordaba de la primera precuela de Juego de Tronos? A ver. Y yo ya desde que me enteré de eso, pues ya mi ansia, mi vida y todo mi ser, lo único que ansiaba era ver esa nueva serie. Los Caminantes Blancos a tomar por saco. Yo quiero un dragón. Y como ya te conté en un vídeo que estará saliendo por aquí, has visto y lo he hecho bien o he acertado por donde está saliendo. No solo nosotros estábamos ilusionados con la precuela de los Targaryen, porque es que George R.R. Martin estaba que no cabía en sí del gozo. Y nos contó una cantidad de cosas sobre esta nueva serie que tú no te puedes hacer a la idea. Todo te lo comento en el vídeo, por favor, si no lo has visto de verdad, venlo porque tiene un montón de información. Pero espérate, acaba de ver este vídeo y luego te vas y lo ves, que te lo voy a dejar por aquí abajo en la cajita de descripción. Como te he dicho antes, a George R.R. Martin eso de implicarse, eso de involucrarse, eso de moverse, pues no le gusta. Él si se involucra con algo, pues le cuesta la vida. ¿Y por qué le hacía tanta ilusión esta nueva precuela sobre los Targaryen? Pues muy sencillo, porque a ver, esta nueva serie estará basada en sus libros de fuego y sangre. Y estos libros, aunque están saliendo ahora, no los está escribiendo él ahora. Estos libros ya estaban escritos de antes, porque cuando él escribió los libros de canción de hielo y fuego, él metía un montón de información. Y su editor pues iba recortando y todo eso, con lo que dejó, con lo que dejó sobre los Targaryen, pues dijo Mira, George, aquí tenemos para hacer un libro, no, aquí tenemos para hacer 20 libros, ¿por qué no lo vamos sacando ahora que tú no escribes mucho? Y eso fue lo que hicieron, hicieron un primer volumen y lo sacaron a la venta, y es el libro de fuego y sangre. Y claro, si tú te tienes que involucrar en un proyecto donde tú ya tienes escrito los libros que tú no tienes que hacer gran cosa, pues a ti te da la vida. La otra es una historia nueva, que tienes que escribir cosas, que tienes que escribir los guiones, que te tienes que preparar información, todo eso da una pereza. Y evidentemente HBO también ha sido súper inteligente, porque desde que salieron los rumores de la nueva precuela sobre los Targaryen, tú no te puedes imaginar internet, se formó tal revuelo que es que la información es que ardía, eso era increíble. La gente prácticamente se volvió loca, entre los que me incluyo yo, porque tú no te puedes imaginar la ilusión y la histeria que a mí me entró por mi cuerpecito. Y yo creo que el plan de HBO, pues ya ahora se ha visto más claro que nunca, porque a ver, si ellos mismos estaban haciendo la zancadilla. Estaban preparando dos proyectos, dos super proyectos sobre Juego de Tronos, en la misma cadena, y los dos más o menos iban a salir a la vez y iban a estar ambientados en épocas distintas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si tú eres fan de Juego de Tronos y tú ves estas dos series, pues las vas a comparar. Y vas a decir, oye, pues me gusta más esta o me gusta más la otra, y evidentemente donde te salga un dragón a ti te va a gustar más, sí o sí. Al menos a mí me va a gustar más. Y si ya era difícil mantener una producción como Juego de Tronos, imagínate mantener dos muy similares. Eso no hay cuerpo que lo resista, ni bolsillo que pueda pagarlo, porque tú no te puedes imaginar lo caro que tiene que ser eso. Y yo creo que lo que HBO quiso desde el principio con estos cinco proyectos, pues era tantear un poquito al público. Ofrecerles varias series que se situaran en periodos distintos a ver cuál la gente quería, o sea, a ver por cuál te decantabas tú. Y fue nombrarnos a los Targaryen, a los dragones y Ale. HBO lo tuvo clarísimo, dijo, mira, ¿para qué vamos a hacer más si la gente lo que quiere es ver un dragón? Pues Ale a darle dragones. Y encima, si en la información esa que nos dijo George R. R. Martin nos dijo que no solo veríamos tres dragones, sino que veríamos cientos y cientos, pues claro, si a ti te ponen a elegir entre Naomi Watts vestida romana y a cientos y cientos de dragones, pues tú dime a mí. Si es que la cosa estaba clarísima, eso no había que ser muy listo. Y a ver, al igual que con el final de Juego de Tronos, pues mi sensación con estas precuelas, pues es un poquito agridulce. Porque sí, estoy un poquito triste porque me hayan cancelado Luna de Sangre, a mí me apetecía verla. Pero si el motivo es que me van a hacer una precuela sobre los Targaryen mucho mejor, pues yo qué quieres que te diga, yo me quedo con los Targaryen. Y esta nueva precuela sobre los Targaryen, pues como ya te comenté en el vídeo ese que te he dicho que está por aquí abajo, nos contarán desde la historia de la caída de Valyria a cómo ha ido evolucionando la familia Targaryen. Pero por si tú tienes mucha curiosidad y no quieres esperarte a que salga la nueva serie sobre los Targaryen de la cual te voy a decir el título en unos momentos, pues oye, para eso me tienes a mí, porque yo en este canal subí una miniserie. A modo de resumen, súper bien hecha, súper interesante y súper cortita. Son tres vídeos con un total de diez capítulos. Y ya te digo que son súper interesantes porque van desde la caída de Valyria, pasando por todo lo de la familia Targaryen, pasando por la rebelión de Robert y hasta que Daenerys es pequeña. Dime tú a mí que no te vas a entretener un ratito. El primero de los vídeos te lo voy a dejar que vaya saliendo por aquí, pero tú no te preocupes que todos estarán por aquí abajo. Tú a echarles un ojo que de verdad merecen muchísimo, pero muchísimo la pena. Y ahora llega el gran momento, porque si me has cancelado una, me has dado otra precuela HBO. Y ahora quiero que me digas el título, pero ¿cuál es el título HBO? ¿Cómo se va a llamar esa precuela sobre los Targaryen? Se ha confirmado oficialmente que la nueva precuela sobre los Targaryen se llamará House of Dragons, o lo que viene a ser igual en español como Casa de Dragones o La Casa de los Dragones. Y con este anuncio no es solo que tenga luz verde para grabar un piloto, sino que la ha confirmado como serie en sí. O sea, que mínimo tendremos una temporada completa. Dime tú a mí cómo controlo yo ahora mi historia por todo esto. Sé que el título en inglés suena más imponente y más grandioso que en español, porque eso de Casa de los Dragones, pues... Pero ¿qué quieres? A mí no me desagrada. Y luego era evidente que no se iba a llamar igual que los libros, o sea que no se iba a llamar Fuego y Sangre, por mucho que se base en ellos. Y lo que es seguro es que por algún lado meterán el subtítulo de Juego de Tronos, para que tú no te olvides que esta serie está relacionada directamente con Juego de Tronos. A ver si vamos a ser tan tontos y no nos vamos a dar cuenta que esto tiene que ver con Juego de Tronos y nos lo tienen que decir ellos. Eso es evidente. Yo ya te digo que desde este momento hasta que se estrene House of Dragons, yo ya tengo la histeria por las nubes. Y no te preocupes tú que yo no voy a parar de buscar información y cualquier cosa, cualquier noticia, yo te la traeré por aquí y te haré un vídeo. Así que tú estate tranquilo, que si estás de mi lado vas a estar súper bien informado. Y hasta aquí el vídeo de hoy, pero no te vayas, espérate que quiero saber qué te ha parecido a ti todo esto, porque yo quiero saber si a ti te ha dado pena que cancelen la precuela sobre Luna de Sangre o estás tan emocionado por la precuela de los Targaryen que te la suda. Déjamelo por aquí abajo porque estoy deseando saber tu opinión. Si te ha gustado el vídeo, por favor, regálame un buen like. Si no estás suscrito, por favor, suscríbete y activame la campanita porque tú no sabes la de información y cositas que yo voy a buscar. Yo te lo voy a buscar todo para que tú estés bien informado y te lo sepas todo de peapa. Así que activame la campanita para que por lo menos cuando yo suba el vídeo, pues YouTube te avise. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.